Ha ganado Honkai otra vez, gente. Mi predicción fue falsa. Ha ganado Honkai otra vez. Volvió a ganar Honkai. El hype de Genshin Impact no existe. El hype de Genshin Impact de momento no existe, amigos. El aniversario casi que fue contraproducente. Desde luego, para mí, como streamer y youtuber, eso sí que os lo puedo asegurar. Números. Números, ¿eh? Números. ¿Vale? Números. Números. Para mí la peor región en cuanto a números. Para mí. Que da la casualidad que coincide con jugadores y coincide con ventas. Quiero decir, para mí ha sido la peor época de primera región Fontaine. Con diferencia, Sumeru fue boom y Nazuma también fue bastante boom. ¿Vale? Pero, bro, de ventas estamos peor que nunca en Genshin Impact. Pero peor que nunca. Es que hasta de memes hay pocos memes. Pero es que esto de ventas coincide con lo mal que me está yendo a mí de números. Sobre todo en YouTube. En Twitch no. Porque Twitch al final hacemos Genshin. Hacemos cosas diferentes. Hacemos con KS Rail. Nos ponemos a ver vídeos. Reaccionamos a cosas. Es otra historia. Genshin. O sea, en Twitch estoy bien. En Twitch de número voy similar. No hay ni mucha subida ni mucha bajada. Pero en YouTube, bro, estoy en el peor momento casi, podría decir, de primera región. ¿Vale? Aquí, mira. Aquí está. ¿Vale? Esto fue diciembre 2020 cuando salió Genshin. ¿Veis? Fuimos subiendo, fuimos subiendo. Hasta que salió Inazuma y Shogun. Esta época fue God. Y luego pues cayó un poquito y luego, pum, volvió Sumeru y subió. ¿Vale? Y ahora con Fontaine ha subido, pero no hemos llegado a pillar a Sumeru ni mucho menos a Inazuma. ¿Vale? Ha subido. Pero que sigue bajando, cabrón. Sigue puto bajando, ¿sabes? Obviamente, tres años después, las ideas para hacer vídeos, cuando ha subido 300 vídeos de 300 series diferentes, empieza a irse un poco la inspiración. Empieza a irse un poco lo que viene siendo las ganas incluso. No de hacer contenido, sino de crear contenido nuevo. Esa hambre. Pero lo que está claro, y esto es muy importante, es que el bajón está ahí. Y a día de hoy es innegable. Cualquiera que os diga que no hay bajón, literalmente, tiene los ojos cerrados y no quiere ver. Y esto es Hongkai. Y Hongkai se ha ido manteniendo. El primer mes fueron 2 millones, pero luego fueron 900.000, luego 950.000, luego 1.300.000, 1.300.000, 1.300.000. O sea, se mantiene bien. Se mantiene bien. Las ventas han bajado y es un hecho. Lleva mucho tiempo que no despegan las ventas de Genshin. Es un hecho. ¿Os guste o no os guste? ¿Vale? ¿Os guste o no os guste? Esto ya no se trata de que te guste. Son números. ¿Vale? Y como veis, en el último tiempo ha estado bajando bastante, bastante de jugadores. Estos son los jugadores directamente. Si las ventas han bajado, los jugadores han bajado. Y luego yo en mi canal, en YouTube sobre todo, las visitas han bajado. Y estamos en principio de región. Quiero matizar y darle importancia a esto. Estamos en principio de región, que es la época más fuerte. Es la época más fuerte. Y no remonta, tío. No remonta, ¿eh? No ha remontado, amigo. Se quedó a finales de Sumeru esto caído y no ha remontado. Bueno, aquí tenemos el banner de Gryo Cesslay. 9 millones. Y ya se nos va el banner, ¿eh? Nos quedan... Supongo que llegará a los 11, supongo. Quizá pilla a Linney, Gryo Cesslay. Por ahí como mucho, ¿eh? No creo que supere por mucho a Linney. O sea, yo creo que el banner de Gryo Cesslay se quedará con el de Linney un poco arriba, un poco abajo. Furina sí que lo petará, seguro. Pero no lo petará como lo petó Yelan Jutao. No creo que lo pete como Raiden. No creo que lo pete como Najida. O sea, suerte si llega a Venti. Entonces, sobre todo, lo que quiero hacer hincapié hoy, ¿vale? Más que hablar del banner en sí de ventas. Obviamente esto es EOS, ¿vale? Esto es EOS China. Pero tenemos este de globales, que ya ha salido octubre. Vuelve a ganar Honkai Star Rail. Y encima, mejorando su última marca a 44 millones en global. Creo que esto de aquí no cuenta a PC. Creo que estas ventas no cuentan a PC. No sabría si Android también. Creo que es solo EOS, pero sí que es global. Creo que sí que es global, ¿vale? Entonces, Genshin baja un millón. Eso sí, tanto Genshin como Honkai Star Rail están muy por encima de cualquier otro. Como veis, Uma Musume se fue un poco para abajo, por no decir muy para abajo. O sea, la mitad perdió, el 50%. Fei también ha bajado. Nike ha bajado una barbaridad. Una barbaridad ha bajado. O sea, de 32 a 13. El Dragon Ball Dokkan, que estaba en 22 millones. La gente tirando saltos ha bajado a 6. Se acabó los fuegos artificiales. Lo importante para mí es que sí que es cierto que Olloverse sigue siendo el puto rey. ¿Vale? Sigue siendo el puto rey. Las cosas como son. Estamos hablando de que 44 millones y 38 millones en un mes, entre los dos juegos. Sin contar PC. Y creo que Android tampoco, solo iOS, aunque sí que es cierto que es global, es que el que le sigue tiene 19. El que le sigue tiene 20 menos. Genshin siendo Genshin. Siendo el juego que es Genshin. Que es que es un puto juegazo, tío. Yo lo dije la otra vez, lo vuelvo a decir aquí. No se puede comparar Genshin con ninguno de estos juegos. ¿Vale? Mecánicas de gacha sí. Todos son mejores, de hecho, casi. ¿Sabes? Que es un puto juegazo Genshin. Y están aquí, yo creo que porque no se lo curran. No salen eventos guapardos. No hay nada que realmente llame al hype. O sea, Genshin sigue siendo lo mismo que el primer día. Lo único que con muchas más misiones, con mucho más mapa y con mucho más texto. Pero sigue siendo lo mismo. No han avanzado. El juego a nivel de mecánicas, todo lo que añadieron, lo añadieron en el primer año. Las mejoras en los deseos que ganabas cuando subías los personajes de nivel, el primer año. El housing, el primer año. La reputación, el primer año. La pesca, el primer año. Lo único que pusieron así nuevo y tal fue el Dendro y el TCG, que vino con Sumeru. Escúchame, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero por lo menos es algo. Pero es que, bro, en esta actualización no hay nada nuevo. No, puto, puedes bucear. Sí, y está muy guay, pero bucear es solo explorar, que ya estaba antes. Es igual si exploras buceando, saltando setas, a los Spider-Men, con mecánicas electro en Inazuma. Es explorar y explorar es explorar. No han puesto monturas tampoco, como que digas, wow, han puesto monturas. Simplemente vas nadando, ¿sabes? Entonces yo creo que ese es el problema, porque el juego es un juegazo. El juego es un puto juegazo. Genshin Impact, a día de hoy, mejorando las mecánicas gacha. Simplemente como hacen en Honkai Star Rail, ¿eh? No hace falta ni que te vayas al Epic Seven, que es un gacha de la hostia. Solo haciendo lo mismo a nivel de mecánicas que Honkai Star Rail, y poniendo eventos a la altura de Honkai Star Rail, que están guapísimos los eventos. Es que están guapísimos. Los eventos de Honkai son una sacada. Solo con eso el juego mejoraría mil. Gente, mejorar, por ejemplo, poner ofertas, como hacen en muchos gachas, que te venden packs con un 5 estrellas asegurado, o que te venden packs de protogemas, que te vienen también materiales y cosas, por ejemplo, ¿vale? Darte mecánicas gacha, no solo de lo que son las tiradas, no solo mejorar, por ejemplo, el banner de armas, ponerlo como en el Honkai, sería otra cosa muy buena, ¿vale? Sino también mecánicas gacha RPG, para matizarlo, ¿vale? Mecánicas de calidad de vida, como artefactos con un stat asegurado, con reroll de algún super stat, con mejorar el sistema de resina. Cosas que se han pedido desde el día 1 que tienen otros gachas. Desde el día 1. Poner otros banners nuevos, donde salgan personajes temáticos de región, o añadir nuevos personajes al banner permanente, o... Hay mil cosas que pueden hacer. Mecánicas gachas, la torre infinita, más cosas del multijugador que está medio abandonado, mecánicas permanentes, nuevos niveles del abismo, nuevo en-game, variado, ¿vale? Hay muchas fórmulas, hay muchas fórmulas, muchas cosas que se pueden hacer. Subir al nivel 100 de una vez, por todas, ¿sabes? Hay muchísimas cosas, gente. Podría hacer un libro de la cantidad de cosas que Genshin podría implementar. Podrían meterle monturas, podrían meter eventos mucho mejores que los que hay, podrían dar más recompensas, más protogemas, más recompensas, añadir nuevas armas, añadir unos elementos también, podrían añadir nuevos ítems, en vez de los cuatro artefactos que tenemos y el arma, podrían añadir otro que se llame una reliquia, y la reliquia se consigue jugando otro modo de juego, parecido al abismo, lo que sea, y ahí consigues la reliquia y la subes de nivel, y no sé qué, no sé cuántos. Podrían meter también más personajes, podrían meter colaps, como todos los gachas que hacen colaboraciones. En tres años, la única colaboración de Genshin ha sido con Aloy. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, que eso es el día a día, y ya nos la pela. Somos esclavos del Genshin. Luego, skins. No hay skins. No hay skins. Van poniendo una skin cada tres meses o cada cuatro meses, y son full chusta. Podrían poner 40.000 skins, podrían poner peinados, podrían poner gorritos, que le cambies el gorro a la Juta, o poner al Kazuha con siete sombreros diferentes. La cantidad de cosas que se pueden hacer para que Genshin Impact lo pete, es increíble. Genshin Impact va a la baja porque no hacen nada. Va a la baja porque no hacen nada, cabrón. Porque solo siguen con lo mismo, 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 lo mismo. Reciclar, reciclar, reciclar. Y cuando hacen algo nuevo, tampoco se lo curran mucho. Obviamente no llama a los jugadores. Luego, botón de skip, cabrón. Pon un botón de skip. ¿Tú sabes la de gente que volvería al juego con un botón de skip? Es que ni os lo imagináis. Ni os lo imagináis. ¿Por qué Umamusume el mes pasado consiguió 37 millones? Porque pusieron alguna movida en el puto juego y la gente volvió. ¿Por qué volvió la gente en Fate? Porque pusieron la movida en el aniversario, por fin pusieron Pity, mejoraron cosas. El Dokkan, pues también, no sé qué. Y el Nike también, van mejorando cosas. Ponen personajes nuevos, hacen colaps y ¡pum! Ese mes vende el triple. ¡El triple! ¿Por qué? Porque hacen cosas. En el juego ocurren cosas. Hay cambios, hay mejoras. Hay cosas que atraen a la gente que ha dejado el juego y a gente nueva. Llego a S.G.O.T. Pero quiero que entendáis esto, tío. El Dragon Ball Dokkan Battle, de 40 millones a 11. ¿Por qué? Pues porque hacen cosas. Ocurren cosas. Y así va a seguir funcionando. Y de momento sí, sigue ahí en el top 1, obviamente. Top 2. Y de momento las cosas se mantienen. Pero en la época de Genshin, donde se sacaban 80, 90 millones, se fue a la verga. Ahora, como dije la otra vez, Genshin es un mortal que, pues bueno, ahora con Furina subirá, pero ya está. En todo el año no va a subir mucho más. Quiero decir, gente, con Arlequino subirá un poco, supongo. No, ¿vale? No hacen cosas. No hacen cosas. El problema de la comunidad de Genshin, en general, ¿sabéis cuál es? Que siempre estamos peleando. Siempre. O sea, hoy me quejo yo y hoy no te apetece quejarte a ti. Mañana te quejas tú y mañana no me apetece quejarme a mí. Y así funciona la cosa. Y como nunca hay unidad, como nunca hay comunidad, lo que ocurre es lo que ocurre. O sea, que yo tampoco quiero funar. Quiero que lo entendáis. Yo no quiero funar. Yo no quiero funar. Pero que hay mucha gente que le suda la polla. Pero mientras a esa gente le suda la polla, los números van bajando. Van bajando. Van bajando. Van bajando. Van bajando las visitas en YouTube. Van bajando las visitas en Twitch. Van bajando las ventas. Van bajando los jugadores. Y sigue bajando. Sigue bajando. Sigue bajando. Sigue bajando. Llegará un punto en el que esa bajada también va a afectar a la calidad del jugador que le suda la polla. Y llegará un día en el que será demasiado tarde quejarse. Te diría que confío en olloverse, pero tengo mis dudas. Desde que salió Honka y Starrel, yo lo siento, pero tengo mis dudas. Y Fontaine me dio un síncope. A mí Fontaine me dio un síncope. Salió Fontaine, no hicieron ni un vídeo de Fontaine, solo uno. Solo el vídeo ese de Fontaine donde salía Arlequino y todo el rollo. No hicieron más vídeos de previas de Fontaine, no enseñaron nada, no sacaron vídeo promocional de anime, no hicieron promoción de nada. Salió Fontaine y era como si fuera una actualización normal y corriente. El aniversario, he visto menos tres también de énfasis en el aniversario. Menos tres de énfasis. Ahora sale Furina y para colmo, ya sé que esto no es culpado lloverse, pero para colmo se retrasa el stream. De alguna forma considero que algo debe haber cambiado a nivel interno, que nos sobrepasa, que no entendemos. Yo lo que veo es que sigue un camino recto y ya está. Sigue un camino recto y que funciona. Desde que ha salido Honkai siento como que no es el actor principal. Lo siento. Lo siento, pero es lo que creo. De verdad. Puedo estar equivocado. No lo afirmo, no lo afirmo porque no lo sé. Pero lo que sí que te puedo decir es que para mí Genshin ya no es el actor principal. Honkai está Rail. Genshin tercero. Honkai está Rail segundo. Genshin tercero. Honkai está Rail. Genshin segundo. En ventas. Pero en jugadores también se ha mantenido incluso ha ido subiendo Honkai está Rail. ¿Veis? Al principio bajó. Obviamente muchísima gente entró del Genshin y obviamente esa gente se fue yendo pero fijaros ya se recuperó ganó en octubre ya sale que ganó 1,2 millones y de hecho en los últimos 30 días sale y ya lleva 2 millones de ganados de jugadores nuevos. Honkai va bien y va hacia arriba y tío veo los streams de Honkai las previas las previas de Honkai veo las previas de Honkai y siento que siento que que está bien hecho tío me molan los streams de Honkai me molan el contenido que ponen me molan las ganas con las que veo que se hacen las cosas ¿sabes? los eventos es que bro tío para los que no jugáis Honkai de verdad no sé ni cómo explicaros la calidad de los eventos que ponen los eventos como en el Genshin que tenemos también eventos ¿eh? que tenemos eventos pues ahora fotos ahora rompe globos ahora pega mata estos bichos ¿sabes lo que te digo? esos eventos de cada versión de Genshin que te dan protogemas y listo que normalmente los eventos para el 90% de jugadores que yo veo en la comunidad disponablante son eventos de protogemas son protogemas el 90% de la gente dice protogemas son protogemas y pasan totalmente porque saben que son eventos chorra pueden estar entretenidos sí pero ya en Honkai Star Rail los eventos que ponen son una locura es un motivo para entrar al juego a jugar el evento de Honkai Star Rail es un motivo para entrar con ganas a jugar al juego tanto el evento de Pokémon como el evento este que pusieron de combate como el nuevo abismo que pusieron como la plaga que pusieron como el de gestión también estaba divertido ¿sabes lo que te digo? no sé tío no paran de sacar personajes tío llevan 6 actualizaciones con 3 personajes por actualización no paran de poner eventos mejoras cosas de calidad de vida buenísimas la resina tío se lo están dando todo hermano y es la misma empresa son equipos diferentes me suda la polla ¿qué pasa? que el de Genshin es el equipo el equipo que salió con Taras ¿o qué? pero es por turnos putu ¿y qué? que sea por turnos ¿qué más me da? que sea por turnos como si van en patinete las cosas en el juego se hacen bien o mal la base del juego no importa la base del juego es igual si es RPG si es MMORPG si es por turnos si es RTS si es de plataformas si es shooter si es es igual lo que sea el juego las cosas se hacen bien o se hacen mal yo lo que siento en Genshin es que desde hace ya mucho tiempo van en línea recta siguen sacando lo mismo siguen reciclando y te ponen alguna chorrada nueva algunas cosas que hacen están bien algunas mejoras que hacen están bien pero van en línea recta ¿no? van en línea recta En Natland te sacarán otra chorrada A saber qué cojones te sacan Y con eso pues te aguantas la región entera ¿Sabes? Y seguiremos con eventos Reciclados Con eventos con un mínimo de cariño ¿Sabes? Un mínimo obviamente porque El contenido de Genshin que ponen suele estar bien El tema es que no basta con que esté bien Yo lo siento gente pero no basta Con que el contenido esté bien No basta Más vale que con la salida de Furina Genshin pise el top 1 Porque no lo veo Volviéndolo a pisar hasta mínimo Arlequino Y aún así tengo dudas ¿Hasta dónde va a ir para abajo hermano? Hasta el sorteo de Furinas No pasamos de 8 Furinas Y eso es por la falta de interés A estas alturas en el sorteo de Najidas Teníamos fácil 15 Najidas ¿Sabes? O 12 o 13 mínimo Y se nota Se nota en Twitch, en la gente que ve los streams Se nota en Youtube, en la gente que ve los vídeos Genshin Empezó a mejorar Luego pusieron Inazuma Que estuvo bastante bien Y luego en Sumeru Me dio la sensación de que Genshin se había convertido en un En una ballena ¿Sabes? Dije Aquí le están enchufando dinero por todos los lados Me dio la sensación Meten el Tfg Meten el Dendro Sacaban bastantes personajes Un montón de zonas de exploración Sumeru enorme Varias cosas que decías Hostia Y luego Como que volvieron a relajarse Se empezó la época tranquila Yo sinceramente Con la salida de Sumeru Estaba como Por fin Genshin están tomando las riendas Y están Metiéndole caña A su ritmo No como a mí me gustaría Pero a su ritmo Bastante bien algunas cosas En cambio Luego fue todo lo contrario De repente A partir de la 3.4 Así O de la 3.2 3.3 Una vez ya salió Najida Y Scaramucci A tomar por culo Entonces A mí eso me cuadra Puede ser Que hayan dejado el equipo ahí Con los mínimos Y tira para adelante Saca el contenido Mínimo El punto es Gente Que la 4.2 Probablemente Al 90% Va a ser la mejor versión De Fontaine Y Luego probablemente Tengamos una versión Tocha También Con el tema Arlequino Muy probablemente Si sale Arlequino Y al final no es Humo Como Dottore en su día Que fue Humo Y luego veremos Que pasa con Natlan Yo Lo siento No pongo la mano En el fuego Por Natlan No pongo la mano No pongo la mano